¿Usted solía preguntarme a dónde yo solía ir? Sí, camarada. Es aquí donde suelo frecuentar. ¿Y se puede saber por qué frecuento en este lugar? Buena pregunta. Venir aquí me recuerda a mis raíces. Como usted sabe, yo tengo sangre guarana. Bien, te contaré mi historia, ya que lo considero un buen amigo. Cuando era niño, mi padre... Sí, la ley. Aja va a defender en el ETA, y que a tú cuando le entiendes a la poa. Como ajeta ahora le entiendes a la su sacrificio. Leñan gare con el familiar a YUPBJ. ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Garré de mano! ¡Vaya por él mi nido! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Como yo tu regimente! ¡Ahora! ¡Mande! ¡Quiero comenzar con la cenoura! ¡Ya enseguida! ¿Qué sucede? ¡Vocé está procurando un sobrino! ¡Madame! ¡Nos tenemos! ¡Tráiganlo, pues! ¡É necesario que nos paguemos pelo servicio! ¡Tráiganlo! ¡Les daré una libra esterlina! ¡É muy poco para nosotros! ¡Paguemos más! ¡Espéreme, que ya regreso! Son como ocho libras esterlinas Trasera crianza Y así fue como llegué junto a mi tío Pero no todo acaba ahí Después de la reunión familiar Nos preparábamos para ir a Argentina Y una vez en la estación de ferrocarril Me quedé a descansar Y al levantar una mirada Ya no encontré a mi tía ¿Y te lo viste a perder? Sí Así fue ¿Y dónde te habías metido todo este tiempo? Bueno Un soldado brasilero Me llevó montando en su cabal Junto a un alto mando Que me llevó a su casa Meses después fui rescatado por mi tío Después de año me recorporé a la Marina Y ya ves Aquí estoy Recordando a mis raíces A mis valientes padres Que dieron su vida por mí y por muchos Y sin dejar de lado el esfuerzo de mis tíos Que hicieron hasta lo imposible Me acogieron Me brindaron amor y educación Para que yo Esté aquí Como he duties a la na également ¿Barões? Recién Info Moja Sol